Puede que algún día veamos grandes cometas donde hoy vemos parques eólicos. Las cometas podrían incluso generar más energía que los molinos de viento. Ya hay proyectos en Vigo y en La Gomera para obtener electricidad lanzando cometas al cielo. No están practicando un deporte de riesgo, tampoco están volando en parapente. Esta cometa está generando energía, electricidad para unas 50 casas. Más barata y con menos impacto medioambiental. Se pueden usar diferentes tipos de cometa. Esta podría parecerse a las que se utilizan en los altos con paracaídas. Se agarra con una cuerda a este contenedor. Ahí hay un generador repleto de baterías. Solo hay que soltar la cometa y dejarla volar así. Vuela perpendicular al viento generando muchísima fuerza en esas cuerdas. Esa fuerza va conectada a un generador en la parte trasera y con esa rotación del generador se genera la electricidad. Una tecnología con menos impacto en el medioambiente que ya se estudia cómo implantarla en España. Se han presentado proyectos en Vigo, en Galicia y en La Gomera, en Canarias. No necesita construir torres ni cimientos. Aquí solo se sirven de un camión para transportar la cometa. Esta es similar a las de Kitesurf. Consigue volar hasta esta altura, supera los 100 metros. Algo que no se consigue con la energía eólica tradicional. Al poder volar más alto podemos conseguir un viento de más energía que es más limpio y además sopla durante más tiempo. También permite llevar esta energía a lugares más remotos. Ya está en funcionamiento en las Islas Mauricio y en España podría estar muy pronto.